Adiós mariquita linda Yo te quiero a ti Adiós chaparrita chula Ya me voy para tierras muy lejanas Y ya nunca volveré Adiós vida de vivir Adiós vida La causa de mis dolores El amor de mis amores El perfume de mis flores Para siempre dejaré Adiós mariquita linda Ya me voy con el alma entristecida por el llanto y el dolor Me voy porque tus destenes Para siempre han herido a mi pobre, a mi pobre corazón Adiós mi casita blanca La cuna de mis amores Al mirarte entre las flores Al cantarte mis dolores Te doy mi postrer Adiós La cuna de mis amores